Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepagos con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Pero antes de empezar con este reaccionando, que la verdad es que, a ver, lo voy a confesar Lo voy a llevar para la noche, pero no lo vi entero, literalmente los primeros segundos dije Mmm, me gusta, vamos a traerlo mañana para vídeo Y lo dejé de ver, digo, para hoy verlo con la gente Pero bueno, antes de empezar decir que tenemos ya disponible el parche del año 6 Temporada 2.2 Vale, en este caso, como ya sabéis, bueno, los cambios que van a ser O van a salir, que prácticamente van a salir ya Porque para cuando publique el vídeo ya tendréis en todas las plataformas todos los cambios ¿Vale? Lo tendréis abajo en la descripción, ¿vale? Si queréis saber qué es lo que toca exactamente, pues tenéis abajo en la descripción ¿Vale? Para que podáis saber ese vídeo donde vemos todos los cambios que hay ¿Vale? Desde bufeos a Tachanka y tal También bufeos a ciertas escopetas Nerfeos a Zofia del tema Red Coil Muchas cositas Pero bueno, dicho esto, para todos, seguidme en Twitter, compañeros Que tú te crees Pongo esto aquí hace una hora y me dan 16 likes ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿16 likes? Es que... ¿Caramelo cuándo? ¡Ahí que ya! Gente, vamos a ir reaccionando Y dice para aquí el vídeo de J.K. Hensel 2 Yo leí... Bueno, leí lo que pone, ¿no? Dice El nuevo modo Un operador para todos Será el mejor de todos A ver, esto como tal Como Clip B La verdad es que es bastante bueno, sinceramente Aunque también te digo una cosa Esto... Mmm... ¿Habéis visto el tráiler de Battlefield 2042? Que bueno, también hace unos escasos días Sacaron un gameplay Donde literalmente iban a meter personalizadas De... Cuatro marines de Battlefield 2042 Es decir, cuatro soldados de agentes especiales 2042 En el año 2042 Contra 32, bla, bla, bla Pues eso me gustaría que lo hicieran aquí, la verdad Contra 32 soldados de la Segunda Guerra Mundial ¿Quién ganaría? Otra, un tanque contra 32 aparatos No sé, no sé cuánto Pues aquí prácticamente se podría hacer lo mismo De hecho, esto que vamos a ver justo aquí Dice Rainbow Six Siege Presenta Esto obviamente me imagino que será un fanart ¿Vale? De Twins Los gemelos de The Six Y me dejaros por ejemplo vosotros esto Una partida en la que todos pudierais ser todos Es decir, que Caveira O sea, que fuera un ejército Un ejército, debe decir Un equipo de cinco caveiras Contra cinco tal O un equipo de cinco montañas Contra cinco clas La verdad es que como modo de juego Y no es coña Estaría bastante guapo ¿O no? Así que... Curioso Imaginaros Cinco caveiras Madre mía Es que Interrogan aves de normal Yo creo que ganarían a cualquier equipo ¿No? Bueno Con que una sola persona de la sal Esté Qué fuerte, ¿eh? Esté digamos sola Es decir, de los enemigos Pero interrogan y tal Mira esto por ejemplo Dos bandis Para hacer doble bandit trick No sé, estaría muy guapo El modo de juego así Molaría mucho, ¿eh? Así que bueno Bastante acertado el título El tema de Nuevo modo de juego Bla, bla, bla Molaría Así que no se descarta Que en un futuro Podremos tenerlo Dice A ver Dice, a ver Perdón Vamos, adelante Dice ¿Crees que Wysos debería hacer esto Como un modo de juego? A ver Sí ¿Crees que Wysos debería hacer De esto Un modo especial? Yo la verdad que sí, ¿eh? Lo juro Que todos pudiéramos elegir Todos los personajes Estaría muy guapo Wow, doble trampa, ¿eh? Qué guay, tío Está guay Dos montañas, por ejemplo No sé Que todos pudiéramos elegir Todos estos Molaría mucho Estaría muy guapo Imaginaros Eso iba a decir Echos Los drones de Echos Una puta, vamos Una puta barbaridad, ¿eh? Mira los chacales Hay dos Que es lo peor, ¿eh? Claro, se ha cargado uno Pero hay otro, ¿sabes? Hostia, las Amaru Wow, hostia Imaginaros un puseo O sea, un puseo De cinco Amaru Por todas las ventanas A la vez Qué guapo, gente Wow, son fantasía, ¿eh? Son fantasía, mío Wow Qué guapo, en verdad Ah, te he sacado el bugado Vale, vale Ya hemos acabado con eso Pues lo digo, gente Molaría muchísimo, ¿eh? ¿Qué os parecería vosotros Un modo de juego así? Nah, se muere What the fuck Qué pena Me molaría muchísimo, ¿eh? Te digo, me molaría muchísimo Un modo de juego En el que pudieras Hacer todo O sea, todo con todos Que alguna vez has pensado En tener Pone cinco miras Bueno, si cinco Nos pondrías diez miras Porque claro, son cinco Personajes Dos cada una Hostia Eh, buen truquito, ¿eh? Qué buena, tú Gente, como te permiso Van a limparme las gafas ¿Vale? No voy a ver y tal Pero bueno, disfrutáis, ¿vale? Y luego me lo comentáis y tal Creo que las gafas son súper sucias No veo aquí Tal cual ¿Me habrá apoyado algo En este lado? ¿Le habré tocado? Yo sé mucho de tocar las gafas Y se mueren los dos ¡Usa de eliminar tú! Me estoy diciendo Caramelo, te has podido limpiar las gafas antes y tal Ya, si es que lo iba a haber hecho Pero se me ha olvidado ¡Hola! A ver Te juro, pensaba que tenía Walha, ¿eh? Ese apuntaíno que le ha hecho ahí atrás de la pared Sí, nada más que me he limpiado este lado, gente Pero bueno Es que este es el que tenía sucio ¡Bueno! ¡Eh! El traidor Esto es como el prop hand, tú ¡Oh! ¡Wow! Se lo mata Lo mata, qué bueno A tope, titán Se mata ¡Hala! Pues te digo Fallo de juego, ¿eh? Fallo de juego Como si Un poco como el culo, ¿no? Vale Es para el vídeo en sí Hola, Kruk Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Te estarás preguntando Uff Digo, ¿y qué haces ahora ese ahí? ¿Sabes? En plan, ¿qué puedes hacer? No me lo creo Qué malos ¡Wow! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Venga, para tu casa, titán A ver, tampoco No tiene muchas luces el otro equipo Ya te mantengo, ¿eh? Bueno, ninguno más bien Pero bueno ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Me he caído aquí, hombre ¿Qué ha pasado? Yo estaba en mi casa tranquilamente ¡Oh! ¿Había uno? ¡Loco! ¡Oh! Se ha matado, perro ¡Hala! Le ha caído en la boca, tú ¡Ja! ¡A tu casita, titán! Pero todavía Yo estoy probando en directo El Battlefield Bueno, probando Estuve jugando a Battlefield 3 De nuevo En PC Yo era jugador de Play, ¿vale? Yo soy parecido más de Battlefield 3 Que de Chaos Duty En console y tal Y pues eso Tú jugando en PC Y bastante bueno, ¿verdad? Muy, muy, muy chulo Muy divertido Hoy seguramente me estaremos jugando Aunque no lo sé Igual estamos jugando R6 No lo sé, ¿eh? Hoy estaremos en directo Pues no lo sé, la verdad Porque hoy te envío a pelarme Así que igual hago un par de retas de directo Y luego ya veo que hago Toma de perro Esa buena amiga Esa es la buena A ver si me gusta Madre mía Canteada de los amigos Hola Pues se ha caído un toque Creo que lo veo Vale, vale Se ha cargado el compañero Madre mía Como cuando disparas así Porque sí A ver si le das algo ¿Habéis visto cómo se llamaba? Gente No sé si lo habéis podido ver Mira A ver si habéis visto Cómo se llama la cabera Lo dejo por ahí, ¿vale? Mira cómo se llama la cabera ¿Se ve? Ah, no se ve Pongo por aquí Así se llama La verdad es que Tiene lógica A ver por qué ha hecho eso Hola A tu casa, Kruk Eso la verdad es que Lo hemos hecho Pocos O lo han hecho poco Yo por lo menos No lo he hecho La verdad Madre mía Qué carita Buena esa máquina Esa máquina Van a ser jugadas Un poco extrañas ¿Verdad? Vale, pero igualmente Se me la queda detrás Ganada La cara Claro Utilizas de eso De parapetos Qué bueno, ¿verdad? Muy buena No puede hacer nada Sí, le va quitando Igual un poco de vida A ella y tal Pero le importa Verga Anda, que class también Qué dolor de huevos Lo ha matado Lo ha matado sin querer Atrevesar la play sin querer Cabrón Como se ha reído No way No way Alá Desde el agujerito que cerdo, ¿no? Eso es el karma, gente Para que lo hay No se enteran en nada, ¿no? No se enteran en nada, tú No se enteran Hostia, la ha hecho bodyblock What the fuck Un poco de X de la nomás, ¿eh? ¡Hala, por listo! Un poco de X de la verdad Bueno, pues anda que esté también el reflejo ¡Mira, mira, mira! ¡Hola! ¡Hostia, la creíble en la boca, tú! Se mata, madre mía Hay gente muy rara en este juego, ¿verdad, gente? Pero muy rara Hacen cosas muy extrañas, tío No va a ser que va a matar, la verdad ¡Hala! Lo mata al otro ¿Ves a lo que me refiero? La gente hace cosas muy raras, ¿eh? ¡Cómo le, perro! ¡Bin! Por esto, gente, no lo estaba pensando Digo, me lo acordaba Dentro de muy poquito empezará la serie de Vida al Cobre, ¿vale? Temporada número 5, creo que es Vamos con la quita temporada de la Vida al Cobre ¡Qué carayos! Fíjate, en su momento no se vea ni si va a hacer una temporada entera Pero sí Así que entró poquito, viene la temporada del Cobre, ¿vale? La Vida al Cobre La nueva temporada está Qué buena, esto la veis, muy buena Eso sí que lo vi que era con directo ¡Brasii! Pum, da, obliquio, todale, perro ¡Voy, perro! ¡Voy, perro! ¡Voy, perro! ¡Qué buena! ¡Ve, perro! 23 segundos Hola! Vaya, canteala, ha pegado tú Bueno, espéte que la arregla Te digo Vaya troleta chanca Te digo Vaya trolazo Que es O sea Porque vaya fragger Te lo digo Quedan dos segundos Y le sigues puseando Es en plan Tío Pero vaya enfermo Como Oh Mi amigo de la tan grande Dale perro Hola esta buena ahí El otro día me comentó Un jugador de la Liga Nacional de De México Creo que es ¿Vale? Lo delatan Es que no No Son muy malos Para los nombres Y todas esas páginas ¿Vale? Me dijo Me retuiteó mi vídeo ¿Vale? El de reaccionado y tal Que fue el ace Que en este mapa Entró por una ventana Russeando Tirando un selma Tal y cual Y me dijo Dice Al menos alguien Ha sabido lo que he hecho O sea en plan Coño Ha entendido ¿Por qué lo ha hecho? Porque mucha gente Por lo visto Pues no lo entendía Se pensaba que era una troleada Pero no La verdad es que tiene mucha razón Y oye Pues la verdad es que Me hizo bastante ilusión Que en plan Coño Mira Me ha puesto el chaval Y en plan Pues mira Era por eso la razón Si Se ha bugueado Cuidado mi gente Lo he dicho Un placer Y nada En principio tenéis el parche De la temporada Número Dos Del año 6 Punto 2 Adiós Adiós Gracias por ver el video.